Ellen Ochoa es una astronauta veterana. Su perseverancia y fascinación por la física la llevaron a formar parte de la NASA. En 1993, se convirtió en la primera mujer hispana en viajar al espacio. En sus expediciones, investigó los efectos del sol en la capa de ozono. Y hasta tocó su instrumento favorito, la flauta. Hoy en día, Ellen tiene un lugar en el Salón de la Fama de la NASA. Junto a leyendas como Neil Armstrong y John Glenn. ¡Celebra con nosotros el talento latino en el Mes de la Hispanidad! ¡Por sí vivís!